Es piña santa o congorosa, es una planta que más bien viene del sur de Brasil, también se utiliza en Argentina mucho, junto con el mate, se toma junto con el mate y es muy rica en terpenos, terpenos tienen una actividad antimicrobiana. Y luego se cae en quercetina, quenferol, que son flavonoides, pues también la quercetina es altamente antihistamínica, antiinflamatoria, el quenferol igual, los tanninos son astringentes y las catequinas y picatequinas como el té verde son muy antioxidantes. Además tiene arabigonogalactosa que es un polisacárido que es cicatrizante, demulsante, además tiene una actividad inmunológica interesante y es rica en minerales. La espinera santa es lo más cercano que podemos tener a un omeprazole natural, digo omeprazole porque obviamente no tiene los efectos secundarios ni actúa tan bestialmente como el omeprazole o prazole, más bien decir, porque hay muchos nombres, pero todos los prazole lo que hacen es inhibir la bomba de protones. Es una inhibición alta cuando un prazole actúa en una célula, esta célula no vuelve a producir ácido clorhídrico y no vuelve por lo tanto tampoco a producir ni el pepsógeno, ni activar la pepsina y también va a inhibir la actividad de la producción de mocos estomacal, lo que es un gran problema. Aquí en este caso esto no sucede, obviamente, pensar, digo, los prazoles inhiben irreversiblemente esta producción de ácido clorhídrico y nos dirás, ostras, pues si yo tomo mi brazole, mi estómago nunca más va a funcionar. No, no es así, porque gracias a la sabiduría arquitetónica divina de nuestro cuerpo, las células estomacales se regeneran mucho. Cada semana están produciendo, dividiéndose y habiendo nuevas células estomacales. Por lo tanto, muere esta que ya no funcionaba y ya tenemos otra que sí funciona. Ahora sí, si yo tomo un prazole todos los días de mi vida por mucho tiempo, puedes contar que tienes un sistema digestivo muy debilitado y que eso trae muchos problemas. ¿Por qué digo esto y por qué estoy haciendo hincapié aquí? Oye, porque esto es uno de los grandes problemas hoy en día. O sea, muchísima gente toma prazole, además lo toma durante años y años y años. O sea, es algo muy bestia y con las consecuencias que tiene. O sea, yo no entiendo cómo, además es que hay estudios completísimos sobre el tema. Eso es algo que tengo que hacer un vídeo solo sobre esto, porque es un tema muy gordo este. Bueno, en fin. Puedes bajar un poco la pantalla, no se ve el nombre de la planta. No, 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 la presentación me refiero. Ay, no, no puedo. Ah, vale. O qué no se, estará mal, espera, a ver. Sí, está bien, es igual, está bien. ¿Qué es? ¿No se ve el nombre de la planta? Sí, espina de la santa, no se ve ya. Ah, vale. Pues mira, creo que lo hice, a ver. Sí, ¿no? Sí, sí, perfecto. Vale. Gracias. Nada. Y entonces, pues nada, ya os digo, si una persona es poli, es que yo tomo muchos medicamentos, entonces tengo que tomar el protector, ¿no? Para poder tomar los medicamentos. Oye, de cara, el protector mejor que hay es la aloe vera. Punto. Se toma un chupito de aloe vera y se toma las medicinas y no pasa nada. Y ya está. Ahí sí que ha protegido, de verdad. Y luego, ay, no, es que tengo reflujo, es que me arde, que no sé qué. Es piñera santa. Además, que es antimicrobiana, antiinflamatoria, tiene una pequeña inhibición de la bomba de protones, por lo tanto, disminuye un poquito el ácido clorhídrico, pero no irreversiblemente, ¿sí? Y no a lo bestia, pero un poquito. Pero eso es otro punto importante de decir, porque si disminuye un poquito el ácido clorhídrico, no me interesa tomar esta planta justo antes o justo después de comer. ¿Por qué? Porque justo antes o justo después de comer, necesito toda la potencia de mi ácido clorhídrico. Entonces, es una planta que lo interesante es tomar fuera de las comidas, ¿no? Y hay personas que tienen reflujo esofágico, gastritis, por ejemplo, le doy espiñera santa para tomar antes de ir a dormir. Porque normalmente esta persona despierta con ardores. O viene en medio de la noche, ¿por qué? Porque está tumbado, aunque ponga cojines, es cuando hay más reflujo, ¿sí? Entonces, se toma antes de dormir y desperta bien. Se toma a media mañana o a media tarde o cuando tiene ardores, pero que sea lejos de las comidas, ¿sí? Eso es importante decir. Con tres infusiones de espiñera santa o 400 miligramos dividido en tres tomas, en 10, 12 días, 15 días, se curan reflujos esofágicos, gastritis, y obviamente no serás. ¿Por qué? Porque estás desinflamando y propiciando una buena cicatrización. Por ejemplo, uso espiñera santa para bajar el reflujo, el ardor, y desinflamar la mucosa digestiva. Y tomo el urucún, que veremos más adelante, que es betacaroteno, dentro de otros carotenos que tiene, propios de la becha orelana, para ayudar a rehacer la mucosa, porque la vitamina A es esencial para la producción de mocos, y los carotenos nos proporcionan esto, para desinflamar. Y junto puedo tomar unas gotitas de sangre de drago, que van a cicatrizar rápidamente. Si hay úlceras, lo que quiero es sangre de drago, porque va a hacer ¡chum! en la herida, y va a cicatrizar súper rápido. Entonces, bueno, ahí tengo una buena combinación para recuperación de gastritis y úlceras gástricas o duodera.